Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy 29 de diciembre del año 2020. Desde el Centro Jumbo les damos a conocer a ustedes el pronóstico del tiempo. Se mantiene pues siempre las posibilidades que tendremos de posibles afectaciones de frente fríos. Actualmente una masa de frío está localizada sobre el territorio de Centroamérica que ha hecho que disminuyan las temperaturas en el territorio de Centroamérica, incluyendo Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, que estará afectándose durante los próximos días, incluyendo para el fin de semana y año nuevo. Durante el transcurso de este día martes mantenemos pues la circulación del frente frío número 24 combinada con una tormenta invernal que viene descendiendo desde la zona del norte de Estados Unidos hacia México. Para el día viernes primero esta masa de frío del frente frío número 24 se mantendrá muy cerca de la península de Yucatán con desplazamiento de la masa de frío sobre el territorio de Honduras y Nicaragua. Actualmente estas son las imágenes donde tenemos pues las afectaciones del frío que se nos ha estado dando en todo el territorio de Centroamérica. Vemos desde la zona de Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica con afectaciones y algunas nubosidades que podrán estar generando algunas condiciones de lluvia durante lo que será este día en la zona del Caribe y aisladamente en la zona central de Nicaragua. El frente frío número 23 ya está localizado al este de Cuba y de Haití y República Dominicana. Viene descendiendo el frente frío número 24, viene el 25 que también viene sobre la costa oeste de Estados Unidos y México. Continuamos pues manteniendo siempre altas y bajas presiones para el día de mañana 30. Las combinaciones de las altas y bajas presiones generarán condiciones de precipitaciones ligeras a moderadas tipo llovina y chubascos que estarán afectando el territorio desde el día de mañana hacia el día 2 o 3 de enero que podremos tener algunas afectaciones más con el acercamiento de este fin de semana del frente frío número 24. Para el 31 pues mantenemos un sistema de baja presión localizada frente a la costa del Pacífico de Nicaragua. Sigue descendiendo lo que es el frente frío número 24 que estará acercándose hacia la zona de la península de Yucatán. El frente frío número 23 ya está desplazándose sobre la costa este pero mantenemos en todo lo que es el territorio de Centroamérica incluyendo Nicaragua posibilidades de precipitaciones llovina tanto para este día 31 como el 1 y 2 de enero. Para el día 1 de enero mantenemos siempre que el frente frío número 24 sigue descendiendo combinada con una masa de frío y mantenemos circulaciones de las corrientes del monzón desde el Pacífico de Costa Rica al Pacífico de Nicaragua lo cual estará incrementándose con fuertes marejadas en las zonas del Pacífico. Estas son las nubosidades que han generado las temperaturas bajas en horas de la mañana en casi la mayoría del territorio nacional y las posibilidades de lluvia que tendremos también en la zona del Caribe y en alguna área de la zona central hacia la zona del Caribe Nicaragüense y Caribe Sur. Temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy que se registraron León Chinandega de 22 grados centígrados de Managua a Rivas de 21 a 24, Ocotal 14 grados centígrados junto con Somoto, Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 15 a 17 grados centígrados Boaco hacia San Carlos de 20 a 24 grados centígrados, De La Yote a Nueva Guinea de 21 a 22 grados centígrados, la zona del Triángulo Minero con 21 a 22 grados centígrados, Bluefield 23, Caraguala 22 y Bilwin 23 grados centígrados. Las temperaturas máximas para el día de hoy de 31 a 32, posibilidades de temperaturas máximas en la zona de Managua hacia arriba de 27 a 30, Ocotal y Somoto 24 grados centígrados, Estelí, Inotega y Matagalpa 23 grados centígrados, De Boaco hacia San Carlos de 25 a 27, De La Yote a Nueva Guinea de 25 a 26, El Triángulo Minero de 24 a 27 grados centígrados, Bluefield 25, Caraguala 24, Bilwin 24 grados centígrados. Se mantendrán siempre ráfagas de viento fuertes desde la zona de Ocotal hacia Juigalpa y desde la zona de Managua hacia arriba con promedio de 69 kilómetros por hora ráfagas ocasionales. Recomendamos que durante la temporada de frío debemos de mantenernos siempre cubiertos las bocas y la nariz y en caso de estornudar y andar con gripe mantener siempre las precauciones debidas, tomar bastantes líquidos para mantener temperatura corporal, comer bastantes frutas y ricas en vitamina A y C, estar utilizando ropa adecuada para el frío, tapabocas, pañuelos, bufandas y evitar también entradas de aire frío a las vías respiratorias y no exponiéndonos a bruscos cambios de temperaturas de altas y bajas. En relación a la llovina pues mantenemos siempre el llamado de atención a partir de hoy 30 hacia el 2 de enero mantenemos posibilidades de alguna llovina ligera y laga que se podrán estar incrementando durante lo que tendremos la presencia de estas altas y bajas presiones y la combinación de estos frentes fríos que afectarán nuestro territorio. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira, muy buenos días.